¿Qué es la prevención secundaria? El virus de papiloma humano que va dirigido a mujeres de 35 a 64 años de edad y que bueno que se está realizando en todos los centros de salud de la Secretaría de Salud, alrededor de 100 dosis que están dirigidas a esta población de niñas de 9 años. De antemano el resto de las instituciones también están aplicando la misma vacuna, su población derecho a viento.